¡Casimocho TV presenta! ¡Hasta de juegos, Casimocho! ¿Le vas a decir todo lo que sabes? ¡Sí, claro! Este... Uno más uno es dos, dos más dos son cuatro y creo que cuatro más cuatro son ocho ¡Ah! ¡Te seguís haciendo gracioso! ¡Es que usted no es claro con lo que pide! ¡Dígame qué es lo que quiere saber! ¡Ya te lo dije un montón de veces! ¡Dime la fórmula para poder fusionar personas! ¿La fórmula? ¡Pero no hay ninguna fórmula! ¡Ah! ¡Te seguís haciendo el tonto! Bueno, te vas a quedar acá ¡Hasta que me lo digas! ¡Y nada de comer y hacer pipí, eh! ¡No me importa porque me hice encima! ¡Ay, qué asco! ¡Señor, señor! ¡Vuelva, vuelva! ¡Señor! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Amigos! ¡Están bien ahí adentro! ¡Muchachos! Si tan solo me pudiera sacar estas sogas podría moverme libremente y rescatar a mis compañeros ¡Ay, encima hay truenos y me dan miedo los truenos! ¡Tranquilo, Casimocho, tranquilo! ¡Debes concentrarte y recordar tu entrenamiento de agente secreto! ¡Ay, que no sabían, chicos! Yo estudié para ser agente secreto, ¡sí! ¡Y tenía las mejores misiones! ¡Recuerdo que... Casimocho TV es lo que quiero ver Aventuras veras, no lo podrás creer Casimocho TV es lo que quiero ver Suscribite y dale like Nadie no puede parar Llega la beso más Cuando era joven y en la búsqueda de mi destino Decidí a notarme en una escuela de superagentes ¡Ay, pero qué bonita escuela! ¡Qué buen me gusta! ¡Hola, señor! ¿Usted es el profesor? ¿Usted me va a enseñar a matar? ¡Es que estoy muy emocionado! ¡Hoy es mi primer día de clase! ¡Uy, un auto! ¡Quiero ese auto! ¡Ese auto nos ganamos si terminamos el curso, ¿verdad? ¡Quiero el autito! ¿Y cómo hago para romper el vidrio? ¿Cómo hago para romper el vidrio? ¡Quiero pasar el vidrio! ¿Cómo se pasa el vidrio? A ver si hay una puerta... Sí, aquí hay una puerta, buenísimo ¡Abrí la puerta! ¡Ya me gané el auto, verdad! ¡No saldes a arriba de mi auto! ¡Es mi auto! ¡No quiero que me lo toques! ¡Me lo están tocando, señor profesor! ¡Póngale un cero porque seguro que me está tocando el auto Con las manos todas sucias de caramelo! ¡Mejor me voy! ¡Ay, este que es el lugar de Matrix! ¡Mirá qué bueno que está! ¡Hola! ¿Este es el campo de entrenamiento? ¡Ok, comencemos! ¡Así me gano mi auto! ¡Ay, qué pasó! ¡No, ya perdí! ¡No! Parece que esto es nada fácil ¡No importa! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy volviendo Estoy volviendo Me equivoqué de lugar Era para el otro lado ¡Ok, ok! ¡Qué tonto! ¡Bien! Llego un momento en la vida de todo hombre ¡Opa! ¡Vamos a saltar! ¡Opa! ¡Muy! ¡Ah! ¡Maldición! Si hay algo que me caracteriza Es que nunca aprendo las lecciones Así que vamos de vuelta Vamos a saltar ¡Cuidado! ¡Cuidado, chica! Mira, te tiras ¡Ja, ja, ja! ¡La tiré! ¡No! ¡Me caí por mala! ¡No! Le pido por favor De que dejen de seguirme Porque si no, no puedo avanzar Mira, me confunden Está todo negro Está muy raro Está en el lugar de Matrix Saltamos Pero no importa Porque voy a probar todas las materias Y me voy a volver un super agente secreto ¡Ja, ja, ja! Mira cómo se cayó el tipo Vamos de vuelta ¡Ahí voy! Me estoy volviendo super habilidoso Me encanta, me encanta Saltamos de vuelta ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer bien! ¡Llega el Che... ¡Ay, llegué! ¡Choca esos cinco muchachos! ¡Ay, que es una nave espacial! ¡No, le tengo miedo a los extraterrestres! ¡Nunca me gustaría estar con los extraterrestres! Espero que cuando sea más grande Nunca lleve a vivir un extraterrestre en mi casa ¡Ja, ja, ja! Y estoy llegando al bújero gigante este A ver ¿Qué me tengo que lanzar por ahí abajo? No, me da miedo Me da miedo lanzarme A ver si se puede ir por el otro costadito Si me lanzo... No, no, no Por acá hay una pared invisible ¡No me tiro! ¡Uy! Casi me rompo las piernas Che, calche el Paul ¡Muy bien! ¡Uy! Rayos ultravioletas amarillos Hay que saltarlos con loco ¡Opa! ¿No te vas a... ¿Me golpeé? ¿Me golpeé? ¡No, no me golpeé! ¡Sí, cabrón! ¡Ah! Y digo ¡Pepe, vení! ¡Y el salto, salto! ¡Uso! ¡Lo logré! ¡Sí, soy un genio! ¡Soy un crack! ¡Soy un round! ¿Y para dónde? ¿Cómo se sube? ¡Amigo! ¿Cómo se subo? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Una soga? ¡Opa! ¡Opa! ¡Suy! ¡Qué loco! ¡Bon dia! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Bueno, no importa, amigos Me voy a seguir avanzando En esta travesía Para convertirme En un súper detective En un súper agente secreto Vamos a... A activar esto, ¿no? ¡Opa! No, no te pegues con el rayo Porque el rayo te quema ¡Son rayos infrarogios! ¡Cuidado! No, 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 lo pegué ¿Lo toqué? No, lo toqué muy bien ¡Vamos que soy un crack! ¡Mira! ¡Wow! Cuidado, cuidado Saltamos el siguiente No, no, no ¡Wow! Tengo miedo ¡No! ¡Maldita! ¡Ay! No estaría viendo el 3D Lo que pasa Todo plano No sé cómo hacer Para saltar Y ver dónde está bien ubicado Don Vicente Si tuviera sombra Esos rayos lanzan Pero no tienen nada Así que Está bastante complicado Cuidado Saltemos una vez más A ver ¿Cómo tengo? Me da nervio ¡No, no, no, no! El último, el último ¿Por qué siempre muere el último? Saltamos Cuidado ¡No! El último Esta es la decisiva ¡No! Vamos, amigos Tienes que saltar bien ¡No puedes! Utilizaremos nuestra concentración Jedi Vamos ¡No puedes! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Soy un crack ¡Ja, ja, ja! Solamente he perdido 183 mil veces Ahora sí Me siento con racha Cien... ¿Por ahí? Vamos, Casimocho Tú puedes Tu meta es volverte Un superagente secreto Y conseguir una novia Muy bonita Así que sería como J-Bomb, viste Cuidado No me estarían gustando Esas trampas de oso Son muy peligrosas Atrapan los Casimochos Y se los comen Así que cuidado Ahí está ¡No, no, no! ¡No los toquéis! El secreto de esto Es la concentración Ustedes no saben Cuando juego sin grabar Juego re bien Lo que pasa Cuando tengo que grabar Viste Que tengo que gritar No, no, no Otra Sí, sí, por favor Uno más Tengo que usar tres Sí, sí, sí Lo logré Vamos, es un crack Chocé cinco Muchachos Nunca me quieren chocar los cinco ¿Por qué no me chocan los cinco, eh? ¿Y dónde estaría la puerta Para poder seguir avanzando? No la estoy viendo ¿Dónde? Acá, a ver ¡Upa! ¿Qué pasó? Esto es una escuela de magos No es una escuela de agentes secretos A ver, vamos a la de nicho Mira ¡Ay! Ahora me vuelvo a Spiderman Y tengo que cruzar eso ¿Ya lo crucé? ¿Cómo? Tan habilidoso soy Que ni siquiera me di cuenta Cuando crucé la soga Qué raro, che Otra soga más Esta la voy a cruzar despacito Para poder que ustedes puedan ver Cómo la cruzo A ver ¿Ya tú estás? Se estaría volviendo muy raro Esta escuela de superagentes ¿Para dónde, muchachos? Dígame el camino Ah, por acá Me meto dentro del tanque de agua Bueno A ver Me tiro por ahí abajo Ay, está muy oscuro, bro No importa Ok, más obstáculos Obstáculos y tedosos Hay que avanzar Y seguir avanzando Para poder completar Todas estas misiones Ahora me tengo que lanzar ahí Tengo que saltar arriba De los cosos esos, ¿no? A ver Opa No te caigas No te caigas No está caído El que está vencido Vamos a saltar Está muy alto Eso no se puede Vamos, Casimocho Demuestren a tus suscriptores Que puedes jugar a Roblox Ahí está, mirá Opa Opa Vamos, saltito Vamos, sapito Salte, salte, salte Violeta Chicos, no olviden suscribirse al canal Y seguirme Y darle muchos likes a este video Si quieren que aparezca más cosas de Roblox ¿Saben? A mí me encantaría seguir subiendo Pero como nunca veo apoyo en Roblox ¡Aaah! Ya aparecí de vuelta Vamos, vamos Cuidado con el mutaje en radiactivo No te vayas a transformar en tortuga ninja Casimocho, ¿eh? Guarda Saltamos de vuelta ¡Wopa! Vamos Al siguiente bloque Con mucho cuidado No te vayas a caer Como les estaba diciendo Denle like, chicos Al video de apoyo En los videos de Roblox Para que haya más en el canal ¡Oh! Vos sos el mismo Que siempre aparece en todos lados Debes ser un super agente Super secreto ¡Vamos por la soga para arriba! ¡Aaah! Como subo Ahí está ¡Wopa! Me voy a lanzar arriba De esos tipos con armas Para... ¿Qué pasó? Tenía algo... Algo en el piso ¿Por qué morí? Parece ser que el piso Estaba bastante caliente Porque me quemé las patitas Así que vamos a subir de vuelta Vamos a probar Como me subo Ahí está Me subió la soga Y ahora me tengo que lanzar Ah, no Bueno, por acá Es por acá No tenía que tirarme Si me tiraba moría Mirá, era re sencillo Esperame, loquito No te vayas No me dejes solito acá Está bueno este curso Porque me enseñan mucho A escapar por lugares esconditos Mirá Cualquier hueco viene bien Para poder escapar Mirá Lanzamos ¡Upa! Encima no me rompo las piernas Aprendí a no romperme las piernas Vamos a saltar arriba De estas cosas de luces Que parecen como la energía Que tira Krillin de las manos ¿Viste? ¡Qué loco! Guarda Saltamos arriba del Kamehá No te vayas a caer ¡Guapa! ¡Guapa! Muy bien Muy bien Vamos a que logramos Sí, 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 sí ¡Woohoo! ¿Por qué otra soga? ¿Por qué? Ya tengo cansados los brazos ¡Ah! Ya está enferme Mirá Una cara de robotes Mirá que loco No estaríamos entendiendo nada ¿Dónde estamos? ¡Ja! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Uy! Menomás que no me rompo las piernas ¡Ay! Checkpoint Muy bien Estamos dentro de la panza de alguien Mirá Hay comida ¡No me caí arriba de los mocos! ¡Te dice jugos gástricos! ¡Como sea loquito! ¡Me mata igual! ¡Guapa! Guarda No te vayas a caer ¡Vamos a saltar! ¡Ah! Mirá ¡Me caí loco ahí! Arriba de la pizza Mirá Arriba de la pizza ¡Uy! ¡Qué rico que está la pizza! ¡Y hay un chocolate también! Pero comía de todo el tiempo Estoy en la panza de... De Casimocho parece Porque come cualquier cosa ¡Guarda! ¡Upa! Una lata Arriba de la lata ¡Woo! ¡Vamos que lo logro! ¡Vamos que llego al checkpoint de una! ¡No tengo que morir! ¡No me tires loca! ¡Eh! ¡Opa! ¡Sí! ¡Lo logré! Vamos a demostrar nuestra habilidad habilidosa Vamos a tirar a esa chica La vamos a lanzar hacia el alabo así ¡Vamos fuera! ¡Cáete! ¡Cáete! ¿Cómo hago? Para tirarla no puedo A ver si te interpongo el camino No, no puedo ¡Esperame! ¡Me va a... ¡No! ¡Por malo! ¡Me pasó por malo! ¡Vamos Casimocho superagente! Esto te va a servir en el futuro Si alguien te atrapa y te quiere llevar preso O te detienen O te secuestran No lo sé, no lo sé Pero me va a servir todo este entrenamiento A ver por dónde, por dónde Ah, por acá abajo es, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Mírala! ¡Vamos por el caminito correcto! ¡Bien! ¡Vamos a pasar este nivel! ¡Vamos a completar nuestro entrenamiento! Trepamos acá Como se trepa así Muy bien para arriba Estamos como si fueran los huesos de No sé, de un monstruo o algo Muy, muy raro, ¿eh? ¡Vamos un poco más para arriba! ¡Ay, qué tensión! ¡Qué nervios! ¡Lograré pasar todo este nivel! ¡No parece tener ningún final cercano! ¡Te puedes Casimocho! ¡La energía y la determinación! ¡Te llevaré! ¡Te llevará al triunfo! Trepamos ¡Y mirá qué lindo esto! ¡Upa! Tengo que decir que si me llego a caer de acá Me voy a romper las piernas En 432 partes Así que cuidado No te vayas a lastimar Casimocho, ¿eh? Nos trepamos un poco más Ahí está el de Chepo Ahí está el de Chepo Lo estoy viendo buenísimo Los trepamos ¡Listo! ¡Llega en el juego! No, no, tengo que pasar por las tripas ¡No! ¡Me caí! ¡Qué recuerdos! Sigo acá, sigo prisionero Muy bien Casimocho Debes concentrarte Debes salvar el día Espero que les haya gustado el video No olviden dejar sus comentarios ¿Cómo piensan que Casimocho puede escaparse de esta... De esta odisea que tiene, pobrecito? Los quiero muchísimo ¡Y nos vemos! En un nuevo episodio de Casimocho TV ¡Adiós! ¡Viva nuestro pasajero! ¡La, la, 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 la... ¡Suscríbete!